y y porque en el agua ya como que ya el diólogo ya se está deshaciendo, derritriendo, no sé guapita era, ven vamos arriba de los vikingos, a los vikingos, a los vikingos aquí casi ya estuvieron aquí pero a ver si de repente hay una grieta o algo y ya de aquí no nos las grietas ya también las quitaron, ¿no? ah, no, no, no sabía las grietas, esas que siempre estaban aquí, yo las he visto nomás las portátil, estas si las he visto aquí hay una del R15 pesada de las nuevas en azul ¿onde? 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 aquí adentro te veo ahí uy, ya que belleza no se ve que entero no se ve que entero no se ve que entero no no se ve que entero no no yo he traído de los... como... planeadores ok ok yo no tengo espacio ok yo no tengo espacio ocupa un maldito francotirador ¿dónde? oh, necesito te ayudo a picar necesito necesito ya estoy llena necesito pero en piedra ya en piedra y en metal yo casi estoy llena que eh ciérrale al baño te he dicho que no le dejes abierto porque se mete esa niña ¡paga la luz! ¡paga la luz! fijate ahora pues quien llegó jajaja no me achustes ah, hay gente acá abajo ¿no? oh, ¿dónde se escuchó? ¿se escuchó un franco? ah, sí, ya están ahí abajo en el hielo peleándose ah, a ver se ven dos ¿dónde? ¿dónde están? mira, ahí va otro ahí va otro empleador ahí abajo 128 tíralo 140 ¿sí lo ves? sí no es que hay que cuidarnos van a caer por otro lado mira, ahí le cae un troco abajo o va a caer míralo, sí, va a caer ahí abajo ahí está otro, ahí está otro guapita el 149 ¡ah! ¡ah! ¡que va a ser que sí! jaja menos 42 menos 42 leí, 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 leí ¿nos bajamos o que? ¡ah! 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 a otros 42 le metí, le metió a otros 42 ¿la cae otro bajón? no sabe dónde no sabe dónde le estoy tirando no sabe A huevo, lo tengo muerto ¿Acá hay gente baja? Pérdame hija, pérdame hija Oh, lo tengo muerto guapita Lo tengo blanco Ahí viene gente, escóndete Voy por él Ahí viene uno, ahí vienen unas por mí ¡Ah, qué joto! ¿Cómo me vio? Se iba brincando, pinche hijo Ahí están otros arriba, eh ¿Dónde guapita? Ahí es donde estaba, de arriba Mira qué lado Bájale poquito guapita Ya Le pegué en la pura cabeza Le pegué en la pura cabeza Vámonos Me largo de aquí A huevo, a huevo, a huevo No te metas conmigo Que te vuelve la pinche cabeza No puedo dejar la cabeza A la vida A la vida A la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Ay Dios, perdón! ¡Suscríbete! 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 Me llevamos la cabeza, ¿viste? No, no, miré. Levanta eso, comoda eso ahí Tú puedes, tú puedes Los chips, yo, ni tienes los de la basura Levanta eso Levanta eso Levanta eso Levanta eso No haces caso Levanta eso ¿Cuántos quedan? ¿Tres? No puedes, no puedes No mames, guapita Quedamos, dos Traes contigo No mames Te sacrificaste por el equipo ¿Por qué morirías? Por la tormenta Épico, épico y no vale ¿Neta que sí, eh?